El tema de la antigua Grecia, sobre dioses, el firmamento, nos va a hablar del dios Zeus, el dios del rayo, nos va a hablar de Deméter, Hermes, el dios del amor, y la diosa Afrodita también, el amor. Bueno, bienvenido Félix, no siendo más, te dejo, también nos recuerdo que vamos a firmarlo para YouTube y Facebook en directo, alguno de los relatos para ponerlo en nuestras redes. Bienvenido esta noche Félix, adelante con tu relato, el festín de los dioses en el firmamento. Muy bien, muchas gracias a todos por venir. Bueno, añadir solamente a lo que ha dicho Iván, que hay dos invitados que no pueden venir por causas mayores. Una escritora se ha puesto enferma y otro de los escritores, por su padre, se ha caído de una escalera y tampoco pudo venir. Pero bueno, entonces, sin más, voy a leerles una parte, porque el relato es más largo, una parte de mi relato, Festín de los dioses en el firmamento, que pertenece a un libro que voy a publicar próximamente, que se titulará Cuentos fantásticos del futuro. Sala estelar de los dioses, año 333. Los dioses han acudido a uno de sus banquetes multitudinarios y abundosos y discuten que los humanos están enloqueciendo. Tal vez sea necesario volver a intervenir, como ya hicieran en la edad dorada griega. Mientras, el maestro Inmetre Baco dirige a sus ayudantes para llenar de vino las ánforas, que rebosen, de las que pequeños querubines extraen el líquido en copas doradas y brillantes, antes de acudir prestos a servir en las mesas dispersas y desordenadas, dentro de lo que es una sala de dioses capaces de alcanzar cada austorio vaso con sólo extender el brazo con presteza. Afrodita observa un ramo de uvas que le ofrece Apolo con la mano abierta. Luego, el dios más bello toma una uva con la otra mano y se la pone en los labios. Afrodita acerca a los suyos y le quita la uva con sutileza, rozando con sus labios rojos la boca de su oponente. En la distancia, Efaestus, el herrero divino del Olimpo, les mira con desdén mientras sujeta un mazo que golpea contra una espada rojo vivo que posa sobre un yunque de diamante. En realidad, está haciendo una obra artesanal, pues con su poder no necesita más que mirar, con sus ojos destellantes al hierro para fundirlo y amasarlo luego a su antojo con las manos, como si el arma fuera de plastilina. Pero le gusta el sonido que está haciendo como si fuera música golpe a golpe. Deméter, la diosa de la fertilidad, está paseando por el jardín y se pregunta por qué después de tantos años Afrodita y Apolo no se han casado. Claro que hay una razón bastante sugerente para ellos, pues les gusta bajar a las tierras a jugar con el amor de los humanos, a retozar con ellos disfrazados en noches de luna llena y en esos fines de semana que los hombres y las mujeres pierden la libertad, como cuando celebran las carnestolendas en noches de lujuria y placer. Deméter es muy seria y cree que el futuro de la humanidad está en peligro porque la fertilidad de las cosechas se está perdiendo. Los excesos están provocando devastación en la naturaleza. Tampoco le gusta que Apolo sea un conquistador de mujeres a las que corteja con su poder magnético. Afrodita hace lo propio con los hombres, juegan con ellos y con ellas. Hermes, el mensajero, el que lleva siglos transportando la información de los conocimientos humanos de una civilización a otra, está entretenido con una tablet conectada a un móvil. Está investigando nuevas aplicaciones que puedan resultar útiles aunque los avances tecnológicos son ya excesivos. Los humanos gozan de unas comunicaciones extraordinarias que les permiten no sólo comunicarse entre las colonias establecidas en cada uno de los siete planetas del sistema solar, sino también viajar a velocidades estratosféricas a través de los tubulares galácticos. Hermes está trabajando en su plan de teleportación, aunque esta es una medida que Zeus no le permite desarrollar, porque entonces dice los humanos empezarán a creerse dioses de verdad. Ellos mismos se creerían dioses de verdad. Ya sabes que a pesar de los años los humanos son torpes e inconscientes. Zeus además invoca al dios único en el que la mayoría de la gente que vive en el espacio ya no cree. Ya sabes que el cerebro humano está capacitado para vivir mil años. Sí, pero no veo a estos humanos capaces de evolucionar hasta ese punto. No son como los antiguos marcianos, aquella civilización que emigró a otra galaxia antes de dejar sus semillas evolutivas en el planeta tierra. Eso es verdad, dice Ufana Deméter. Ella fue la protagonista de aquellas primeras gestaciones con la concepción que impulsó entre los marcianos y los neandertales. Mestizaje que dio origen a este homo sapiens avanzado, pero igualmente con alma civilina y prehistórica. No aprenden, dijo Zeus. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al escritor Félix Rosado y organizador del evento. Ahora, bueno, vamos a dar paso al cantador que nos toque alguna cosa. Gracias. 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 Desde la política. Victorias. Batallas. De la vida. Quedal signal. Y cuando los espectáculos han terminado, ¿qué es lo seguro si no nuestro propio ser? Años inestables que me arroja ahí. Yo, yo no sé a dónde. Gracias. Bueno, pues hay una cosa, una canción, que yo añadí la mitad de la letra, que es de Goiti Solo. Es un poeta catalán y él dice esto del mundo al revés. Érase un ave, un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Pobre lobito, qué mal lo pasaba. Un pirata honrado. Un pirata honrado solo existe en la canción. Y había también un cuento encantado, siete blancanieves con un solo enano. Lo cual el enanito se lo pasaba de rechupete con las siete blancanieves. Una lo llevaba al Halloween, otra lo llevaba al parque, otra lo llevaba a comprar chucherías. Lo cual el enanito siempre estaba feliz. Pero la que más le gustaba de las siete al enanito era la que le hacía los deberes del cole todos los días. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Riau, riau. letra honrado Muchas gracias José Luis. Nos has traido aquí poetas americanos como Walt Whitman y el coité d'El Solo. Muy bien. Que no sea solo el Halloween, que sea también la poesía. Muy bien. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, yo escribo un mensaje filosófico que es un estilo, digamos, distinto de escribir tomando el estilo de Nietzsche que es un estilo fragmentario bueno, no voy a dejarles un rollo aquí lo importante es que sepan que son textos que fundamentalmente intentan hablar sobre nosotros mismos pero me gusta mezclar los viajes externos como si fueran viajes interiores que he realizado a muchos países en este caso intento también hacer una reflexión a mitad de camino entre España y Colombia pensando que los que somos de origen inmigrante tenemos siempre como dos no solo dos nacionalidades sino como dos espíritus que se pasean entre bueno, hoy noche brujas que se pasean entre América y Europa y en este caso lo que intento es es narrar lo que yo vivo entre los dos países y bueno voy a leer algunos textos cortos para no alcanzarlos que implican pues esta reflexión esto está escrito en 2013 dice llovió sobre mi vida aquel día mi pequeña vida solitaria de Madrid mis sueños y ambiciones rotas las crisis españolas los accidentes no ocurridos los muertos de Colombia los 220 mil registrados de aquella tragedia absurda en la que nací ni siquiera estaban contabilizados los que vi cuando niño cuando el pequeño pueblo en el que nací se exterminó mutuamente liberales y conservadores con el cura ayudando a matar liberales en la bolqueta municipal y la historia sin fin de la sangre y la miseria de los Andes yo veo también sobre mi vida en aquella lejanía inmensa de China perdida en la mitad de la nada de Oriente y la lejanía de Occidente y aquellas costumbres ancestrales ajenas para mí de los fantasmas de los emperadores encerrados en aquella fortaleza inmensa del centro de Beijing y la nueva China y los miles de trabajadores asfixiados por la necesidad de producir y producir para nada los rascacielos echaban fuera miles de trabajadores y los metros absorbían los miles de trabajadores que se marchaban silenciosos a sus pequeños pisos que se dibujaban sobre el suelo la vida era otra vez insulsa y convulsa y repetitiva y el celo gris de la ciudad mezclado con la niebla del verano producía la sensación de que el futuro sería opaco Beijing amanecía a las tres y media de la madrugada en aquel verano largo y extraño entre nosotros mi amigo despertaba con la luz y se peleaba con las moscos y las cucarachas en aquel hotel del centro con el olor a comida rancia subiendo por las ventanas y el olor a basura podrida y a tabaco y a cerveza y los choferes mongoles jugando cartas eternamente bajo el cielo opaco de Beijing una sociedad cansada un mundo cansado sin futuro sin nada ahí tirados millones de humanos esperando a nada sobre las ciudades y los pueblos sobre los campos del mundo los humanos soñaban con sus propios futuros mezquinos sus pequeños sueños burgueses sus ideales de fútbol y de hamburguesas su política mediocre ahora globalizada por los medios de comunicación y las redes sociales que atravesaban el planeta entero estaban ahí miles de ellos reproduciéndose amándose viviendo en parejas en familias prisioneros en sus pequeñas celdas de colores sus edificios de colmenas blancos llenos de electricidad y muebles aislados y a la vez juntos en aquello que llamaban ciudades los humanos se alimentaban dormían hacían el amor y tenían hijos para su pequeña gloria de perpetuarse en su mediocridad y su locura no sabía en verdad quienes eran aquellos seres bípedos que pensaban y vivían prisioneros de sus instintos básicos como sus animales de los cuales vivían destruían el planeta sin que nadie los detuviera ahora estaban gobernados por una extraña clase llamada políticos unos parásitos especializados en gobernar y robar mientras gobernaban con una retórica falsa habían convertido el mundo entero en una tragicomedia burguesa de rencillas de poder en colores defendiendo los intereses del sistema defendiendo las multinacionales y los dueños de los países ubicados a lado y lado del poder y el centro derecha izquierda y centro y ultraderecha siempre los mismos peleándose por la pretendida gobernanza y burlándose de la pobre gente que los votaba y creían en la democracia al final vencía su egoísmo y sus discursos construidos a punta de mentiras ahora producían casi risa el segundo libro que se llama el círculo de los elegidos voy a leerle solo un texto el amor desaparecía como un fantasma verde se marchaba solo de nuevo el amor se iba y dejaba la misma sensación de saciedad y pobreza de mito olvidado de ilusión gastada el amor se lanzaba a nuevas aventuras y nos dejaba solos simplemente solos teníamos ya menos temor de la soledad teníamos menos temor de nosotros mismos sobre un mundo de parejas de compañías de hijos y de padres de madres y de perros de perros y de gatos de jóvenes y turco de niños y juguetes el amor se perdía en la cotidianidad de las parejas y nos dejaba solos soportábamos el no tener con quien hablar el no poder compartir el no tener a quien decir algo que nos llenara también a nosotros el amor era ahora la soledad misma de los espacios y el tiempo y la cotidianidad cotidianidad de los días y la ciudad habitada igual a cualquier ciudad de cualquier país del mundo gracias muchas gracias Álvaro por compartir tus textos o reflexiones sobre los viajes sobre el poder sobre el fútbol sobre todo lo que se vive desafortunadamente sobre el fútbol bueno vamos a dar paso a otro de nuestros invitados no sé Antonio si te animas Antonio Saber que también creo que hace un tipo de ensayo muy reflexivo así que Antonio nos va a compartir algunos de sus escritos esta noche de Halloween bienvenido Antonio Saber bueno pues muchas gracias por invitarme por estar todos nosotros aquí y os voy a leer un relato que va en consonancia con el tema de Halloween de esta noche es un relato de misterio no vamos a llamarlo de terror porque no es de terror pero es de misterio que quizá pues pueda gustar sobre todo a los niños que están aquí y de todas maneras voy a dedicar la lectura a mis alumnos y alumnas del Instituto Senda Galeana de Toros de Alameda de Madrid vamos a ver si los niños que están aquí lo consiguen entender y les gusta se titula Bastet y dice así lo que ahora creemos no lo creyeron los hombres siempre así el cuento de vivir eternamente se hace distinto lo que no queremos cambiar es nuestra esencia o quizá nuestra presencia toda si estamos satisfechos de lo que somos y donde somos hay un miedo a dejar de ser así hay un miedo a enseñar otros defectos o que no seamos tolerados al vivirnos de un modo que no nos pertenece queremos nuestra casa limpia preservada de mal y de la suciedad nuestro hogar sereno porque es el mar de nuestra tranquilidad el reino donde se pierde el pudor o no se discute un hábito que es ley volvía yo en agosto de vacaciones cuando el portero de mi finca me advirtió de que dos pisos al menos de mi planta estaban con una plaga de roedores que tuviera cuidado al entrar no fuera que se me fuera a cruzar algún ratón en el vestíbulo o en el comedor subí no lo negaré con profunda aprensión pues no soy nada no hay nada que rechace más que ver ratones ratas y cucarachas en interiores por mucho que se diga en el lazarillo aquello de que los ratones son cosa limpia abrí la puerta y conecté el automático se hizo la luz dejé mi equipaje en el recibidor y me dispuse a inspeccionar la casa fui dando luces y levantando persianes eran las 5 de la tarde y la claridad total en principio no se observaba nada raro nada mordido ausencia de orines o de excrementos de roedor por el suelo la cocina parecía no haber sido visitada la caja de galletas intacta la terraza tendedero donde guardo recipientes de precocinados impoluta ningún signo de invasión ratolín de todas formas como precaución salí a comprar dos frascos de amoníaco en el chico había leído en internet que los roedores huyen ante el olor fuerte del amoníaco me proponía fregar bien los suelos y hasta el descansillo con agua mezclada con amoníaco y detergente acabada esta faena preventiva llamé a la puerta de una de mis vecinas a su un cielo salió y me dijo aquello de ya te hablas enterado ¿no? tenemos visitantes sobre todo por la noche yo he cazado uno en el pasillo ahí me tenías con la escoba y me van a venir a poner un rodapié en la puerta de entrada para que no quede resquido chico es un asco no me lo esperaba cuando alquilé este apartamento le contesté que sí pero que era la primera vez nunca habíamos sufrido de invasión de ratones en el limón las tuberías de desagües habían puesto nuevas de PVC y no había mucha explicación a lo que sucedía le informé también de que mi piso parecía estar libre que no había encontrado señales de roedores imposible me espetó pero si los tenemos todos hasta han subido más allá del quinto en mi inconsciente se abrió de pronto una imagen que callé y que me hizo sonreír discretamente la de Alfredo Landa en no desharás al vecino del quinto donde finge ser un homosexual me retiré con mi recuerdo de Antón Pirulero pero al poco sonó el timbre de la puerta era Irene mi otra vecina casada y con niños para advertirme de lo mismo mientras durara la plaga ellos se habían subido al piso de sus padres puesto que era algo amenazador y profundamente repelente e insano no podía estar con sus hijos pequeños allí habían venido los del seguro del inmueble a limpiar y derratizar pero a ella le habían de tapar unos pequeños agujeros en el tabique de la cocina porque por ahí salía alguno por las noches ratones y algo más me dijo habían puesto unas trampas en el suelo con una estraza muy pegajosa en la que se quedaban los inquilinos apelmazados pero luego quedaba el inconveniente de tirar eso a la bolsa de basura y sacarla a la calle porque en casa no vas a dejar al bicho muerto o moribundo me empeciné a dar más agua con amoníaco y jabón a los suelos de mi hogar seguía sin percibir la presencia incómoda y asquerosa de roedores al parecer yo había sido muy afortunado porque la invasión comenzó en otros pisos hacía ocho días y a mí se me había respetado entonces me acordé de ir a acariciar un talismán que tenía sobre el aparador del vestíbulo y que había comprado en un mercadillo de arte egipcio se trata de una reproducción de la diosa Bastet en marfilina amarronada de unos 18 centímetros puesta sobre una peana que contiene una cavidad dentro de ella se guarda la copia de un minúsculo pergamino enrollado con una inscripción en demótico la gata estuerta muestra vaciado su ojo derecho el contrario al de Nefertiti en el famoso busto de Berlín su aspecto es severo solemne impone me pregunté si esa figura de la diosa protectora y benefactora del hogar tendría algo que ver en que mi casa no hubiera recibido la visita de los honestos roedores recordé las palabras del vendedor un cairota resabiado de Cedrina esta gata pasó tres noches a la intemperie bajo la luna llena de Tel Basta la ciudad sagrada junto al delta es mágica tiene mucho poder señor aunque no ser a pesar del regateo bajo el precio opté por comprarla ya que no había visitado Egipto y me había encariñado con ella los antiguos egipcios eran depositarios de misterios ancestrales y de mágicos conjuros que se perdían en lo remoto de los tiempos yo no soy supersticioso pero siento mucho respeto por el saber de las viejas culturas quien sabe cuando ellos lo decían y creían algo podría haber no me parecía oportuno no obstante compartir la vieja salutación que hay en el libro de la salida al día salve Basti que vienes de la ciudad secreta jamás hice llorar a nadie yo sí que había hecho llorar es un imposible pasar la vida sin sacar las lágrimas a alguien aunque no se pretende la primera noche dormí con un ojo abierto y el otro cerrado o más sincero resultaría confesar que no pude apenas conciliar el sueño salvo media hora o casi suerte que aún no tenía que ir a trabajar al día siguiente y que en algún momento del día podría si acaso echar una cabezada durante la madrugada en varias ocasiones creí percibir pequeños ruidos fuera de mi dormitorio incluso agudos chillidos que duraban solo un instante me levanté dos veces al baño pero no vi nada a la mañana siguiente media dormilado volví a repasar la vivienda nada no había señales de visitantes inoportunos los ruidos debían de haber sido imaginaciones mías la segunda noche me acosté algo más cómodamente concilié el sueño estaba cansado pero a eso de las tres de la madrugada me desperté entonces escuché con nitidez unos chillidos leves y cortos me levanté comencé a dar luces por el pasillo el salón hasta llegar al comedor procuré acercarme con sigilo sí era evidente al otro lado de la pared del comedor o en la misma pared la que daba a la cocina de los vecinos se oía actividad algún animal manifestándose sabía que Irene y los suyos no estaban fuera lo que fuera eso gozaba de cancha para pasar la noche a su gusto golpeé varias veces con los nudillos en la madera de mi tabique hasta que los chillidos cesaron conseguí asustarlos me volví a la cama intenté recuperar el sueño y casi lo había logrado cuando noté que algo rozaba la pared del pasillo en dirección a mi alcovo como la fricción de una valleta al quitar el polvo tenía mi puerta abierta encogido en la cama no me atrevía no me atrevía a encender el quinquedo que podría ser al poco percibí una ligera presión sobre la retirada colcha como la de unas patas esquivando mis pies un sudor frío asomó a mi frente cálida no pude aguantar más la impresión alargué mi brazo derecho busqué el interruptor y la lámpara se encendió miré hacia mis pies nada no había nada exhalé el aire aliviado creí por un momento que una enorme rata gris se había colado en mi dormitorio y pululaba por la colcha doblada me llevé las palmas a las mejillas para frotármelas con energía Dios mío qué impresión los nervios seguro que era cosa de los nervios de la sugestión me levanté comí media manzana y me bebí un vaso de leche con descafeinado a la media hora estaba de vuelta en mi cama dormida la temperatura nocturna era benigna y se podía dormir solo con un resticio de la persiana abierta para que pasara algo de aire descansé bien hasta tarde las once o cerca me levanté me desperecé y abrí la ventana del todo para ventilar la habitación pensé en la impresión sufrida y me avergoncé de mí mismo si había ratones era en los pisos contiguos no en el mío después de hacer mis ejercicios de gimnasia de asearme y vestirme me dispuse a hacer la cama estiré las sábanas cuanto era menester y al ir a restituir la colcha me llevé una sorpresa mayúscula me quedé perplejo agarrotado contraídos mis hombros y mis brazos helada la mueca torcida de la boca sobre la blanca superficie de tergal se veían nítidamente las cuatro pezuñas de un felino sus huellas impresas como por barro seco más reducidas de lo esperado pero evidentes e innegables qué gato había estado allí por dónde había entrado cómo me dirigí al recibidor a la estatuilla de Bastet estaba inmóvil en su sitio la tomé y comprobé que el pequeño rollo de papiro no ocupaba su cavidad había desaparecido miré instintivamente a mi alrededor no lo distinguía al principio pero luego junto a una pata del paragüero del atón dorado descubrí el canutillo que buscaba su cinta azul se había aflojado lo tomé lo desenrollé y lo que siempre me había parecido un texto enigmático e indescifrable pues estaba escrito en egipcio antiguo se me antojó ahora perfectamente claro los caracteres eran los mismos la abigarrada escritura no había cambiado pero a mi se me daba la facultad de leerla y comprenderla decía lo siguiente cayeron sobre el ataúd y lo apresaron y su alma vagó entre los juncos pero la noche no fue suficiente y el cazador lo encontró y lo descuartizó gran trabajo para la hermana probar que estaba él destinado a la vida eterna a morir y resucitar perpetuamente en fin bueno y ahora como nada digamos una pequeña propina he traído un texto muy corto no mío sino del gran maestro nicaragüense Rubén Darío de su autobiografía y que también tiene mucha relación con lo que se celebra esta noche la noche de las almas de los difuntos de los aparecidos es muy breve y enseguida termino lo leo dice así Rubén Darío en su autobiografía por ese tiempo algo que ha dejado en mi espíritu una impresión indeleble me aconteció fue mi primer pesadilla mi primera pesadilla la cuento porque hasta en estos mismos momentos me impresiona estaba yo en el sueño leyendo cerca de una mesa en la salita de la casa alumbrada por una lámpara de petróleo en la puerta de la calle no lejos de mí estaba la gente de la tertulia habitual a mi derecha había una puerta que daba al dormitorio la puerta estaba abierta y bien el fondo oscuro quedaba al interior que comenzaba como a formarse un espectro y con temor miré hacia ese cuadro de oscuridad y no vi nada pero como volviese a sentirme inquieto miré de nuevo y vi que se destacaba en el fondo negro una figura blanquecina como la de un cuerpo humano envuelto en lienzos me llené de terror porque vi aquella figura que aunque no andaba iba avanzando hacia donde yo me encontraba las visitas continuaban en su conversación y a pesar de que pedí socorro no me oyeron volví a gritar y siguieron indiferentes indefenso al sentir la aproximación de la cosa quise huir y no pude y aquella sepulcral materialización siguió acercándose a mí paralizándome y dándome una impresión de horror inexpresable aquello no tenía cara y era sin embargo un cuerpo humano aquello no tenía brazos y yo sentía que me iba a estrechar aquello no tenía pies y ya estaba cerca de mí lo más espantoso fue que sentí inmediatamente el tremendo dolor de la calaverina cuando me tocó algo como un brazo que causaba en mí algo semejante a una conmoción eléctrica de súbito para defenderme mordí aquello y sentí exactamente como si hubiera clavado mis dientes en un cirio de cera oleosa desperté con sudores de angustia hasta aquí Rubén Darío muchas gracias muchas gracias a profesora el trono Faber también por traernos aquí a Rubén Darío y nada por sus espíritus por compartirlos vamos a hacer un pequeño receso y luego continuaremos con la poeta Ceci Rowe nos queda Isabel Abatrés Mauro Raggi y Juliana Montoya así que nada vamos a dar un pequeño tiempo para descansar si quiere alguien beber algo o tomar algo continuar con nuestra sesión vamos a entrar un poco en poesía tenemos invitada a Isara Patrés es doctora en literatura y licenciada en periodismo máster en estudios literarios y en formación de profesorado es profesora de literatura en la universidad Camilo José Zela y Antonio de Nebrija y parte escritura creativa en Fuente Tejada y otros centros ha publicado los poemarios Avenidas del Tiempo en 2009 El Fuego Hacia la Luz 2011 Tríptico 2017 el libro Relatos Confesiones al Psicoanalista 2012 la novela ENC o El Sueño del Pez Luciérnaga 2014 y el ensayo Cortázar y París último round 2014 sus poemas y relatos se han incluido en antologías como Poesía Hispanoamericana Actual Best European Fiction Poetas del siglo XXI ha recibido entre otros reconocimientos el Premio Mundial de Poesía Fernando Rielo 2016 y el Premio Europeo de Poesía Clemente Rebora 2019 Pues bienvenida Isara que nos va hoy a delitar con algunos poemas de sus libros más recientes Sin Red y Avenidas de Tiempo ¿no? Sí bueno este es el primer libro que publiqué este de Avenidas de Tiempo es el primer libro que publiqué y este de siempre es el último libro que he publicado entonces voy a leer un par de poemas de cada uno mejor dicho un poemas de este y de este un par ¿no? este que voy a leer de Avenidas lo he seleccionado porque es una especie de homenaje a Edgar Allan Poe porque me inspiré un poquito en esa figura de Poe para escribirlo fue casi como si me atravesara de pronto entonces yo vi a Edgar Allan Poe sentado en su en su butaca y ocurría esto que cuento en el poema fue algo que me atravesó y de alguna manera sentí la la necesidad de comunicarlo la nada la nada que se extiende del silencio hacia el silencio destejiendo el horizonte de mis días se hace especialmente insoportable en las cenizas del otoño cuando las horas pesan como heridas se descuelga del vacío y hace suyo al salón donde solía tocar melodías al calor del fuego sobre el piano deja siempre un destello de dolor del nombre que aprendí a sepultar junto a mi vida como ya no respiro dejo que el humo de la pipa entre y salga me asomo al exterior de mis sentidos quedando atrás la nada en mi desbarro miserable de silencio me he impuesto con sigilo con lentitud de años el eco de la oscuridad y de tiempo no me deja componer no quiere irse ¿te hambre? es que no está en sentido pero creo que sí se oye ¿no? sí, claro pero se oye natural bueno hola creo que hay que hablar un poco cerca pero bueno muchas gracias Sara por tu poesía mística continúa con tu otro libro bueno esta que he leído no era exactamente místico sino más bien es un homenaje a Pou y ahora simplemente voy a leer un par de poemas de Sin Red que es el libro que acabo de sacar porque hay una parte del libro que se llama La Stilge Vampiros que está un poco dedicada a todos aquellos que en algún momento han sufrido a los vampiros o todo lo que hay en este mundo de vampírico aquello que nos chuga la energía o que de pronto sentimos que nos está devorando de alguna manera nos está mecanizando a ellos no los matan los que te están matando ya están muertos te quieren matar a ti cada día te matan un poco primero con las uñas después con el silencio despacio es una muerte climatizada son una sola cosa frente a tu cielo múltiple y ya ocurrió ya se llevaron el fuego y apagaron las luciérnagas lo cegaron todo ya ocurrió y volverá a ocurrir ocurre cada día cada instante en todas partes mata luciérnagas te quieren los vampiros te quieren a ti y ahora para terminar un poema pues para exorcizar a los vampiros salid escuchad el fin del rayo habitantes del silencio nadie os invita a venir dejad de comer dejad de fingir que respiráis dejad de fingir que sois fuera fuera de aquí la luz no se acoba no se adquiere no se negocia hay que tejerla desde el amor y acariciar su delicia vosotros en la piedra negra de vuestra mano todo lo hacéis sombra para dejar buen sabor de boca termino con el del poeta que es muy cortito porque como este era como tan tan esto termino con este del poeta vale bueno es que en el libro hay de todo hay poemas con más desgarro con menos este poema es de la parte en la que hay ese rayito de esperanza y el anterior que se me dio era de la parte donde había más desgarro y a mí me encanta comunicar las dos cosas creo que tenemos que escribir el poeta tienes un deseo de intemporalidad un minucioso delirio de la trama en el caos de la línea recta dibujas otras notas y sueñas que creaste mañana lo que escribirás ayer vives entrando estás al otro lado te elevas mientras el tiempo hacia el beso de la esencia un estallido finísimo genera el pasaje música en el pecho el verso te atraviesa es la voz del cosmos original moviendo el corazón del mar hacia otras latitudes y todos miran pero pocos comprenden que están escuchando el milagro de ese tiempo muchas gracias preciosos tus poemas y tu lectura un placer tenerte aquí y siempre bienvenida vamos a invitar a Ceci Ceci Ronda también nos va a leer algo de poesía que es otra de nuestras poetas escritoras y bueno que nos puedas traer hoy esta noche de Halloween a ver hace dos años hice un relato sobre una persona que me captaba mucha curiosidad y quiero seguir eso pero no sabía como hacerlo y creé otra cosa no es lo mejor que he hecho pero estoy orgullosa de lo que hice y me gustaría me gustaría que lo disfrutaran de verdad y no sé qué más decir pero gracias no tiene título porque no me gusta ponerle título a mis relatos porque sería definirlos en una palabra y no me gusta J.K. Rowling dijo la imaginación no es solo la capacidad humana única para visualizar lo que no es y por lo tanto el descubrimiento de toda invención e innovación en su capacidad posiblemente más transformadora y reveladora es el poder que nos permite empatizar con los seres humanos cuyas experiencias nunca hemos compartido y con eso siempre intento protegerme pensando que alguien entenderá y empatizará conmigo cierro la puerta con toda mi fuerza y suspiro con tranquilidad estoy sola por fin no necesitamos pasar una puerta para estar junto a ti me recuerdan quienes me persiguen hasta en mis sueños desde hace meses o tal vez años pero ahora todo es mucho más intenso surgen demasiados problemas cuando las personas de mis dibujos al mostrarlos pienso pienso se entenderán mi mundo y algunos hasta a lo mejor pertenecen a él pero ellos solo consideran que tengo una imaginación poco común y algunos hasta dicen que es envidia la imaginación desde mi punto de vista los seres humanos no tenemos imaginación todos los seres mitológicos o leyendas que nos hemos inventado desde el principio de nuestra historia solo existen así de simple existen y por la debilidad que tienen por los humanos se dejan ver más de lo que ustedes pueden llegar a pensar entiéndase por debilidad utilización de nosotros a su antojo desde los dioses del olimpo pasando por los terroríficos ya saben vampiros hasta llegar a las quimeras están por todos lados yo los veo haciéndoles maldades a las personas algunas veces los ayudan pero no crean que siempre y los más usuales para mí son las quimeras no sé si saben qué es una quimera yo las descubrí cuando era pequeña después dejé de verlas y hace unos meses me volví loca no se sientan ofendidos los locos por favor desde entonces veo quimeras en cualquier sitio al que voy las quimeras son seres eh siento las quimeras son seres eh siento perdón son nerviosos son como una mezcla son una mezcla de diferentes de diferentes criaturas hay veces en que no distingo la realidad con mi supuesta imaginación por eso tal vez no estoy en la habitación que creía sino con una camisa de fuerza medio drogada y en un camión rumbo a un psiquiátrico y nadie tuvo la decencia de preguntarme si quería dejar de verlas muchas gracias muchas gracias bueno ya habéis visto quimera ¿no? ¿habéis visto quimera vosotros? no ¿no? bueno muchas gracias por tu poesía tan original y bueno invitamos a a ver ¿quién se anima? ¿Mauro? vale venga Mauro Mauro Raggi también escritor está escribiendo una novela me acaba de comentar que está a punto de terminar así que nos va a contar un poco un relato que se llama mi amigo el payaso o sea es muy no será el joker el guasón ¿no? es el payaso venga adelante Mauro Raggi bueno esta historia me la encontré es una leyenda española y bueno nos va a compartir hoy que es día de Halloween entonces ojalá os guste bastante dice Carlos tenía ocho años su obsesión eran los payasos desde muy chico desde que su padre le regaló en su segundo cumpleaños un muñeco de un hombre maquillado y regorderte que le miraba con ojos de infinito la familia estaba por marcharse habían pasado toda la tarde en el evento y su madre debía preparar la cena sin embargo los esposos se miraron aterrados al darse cuenta que el pequeño no estaba caminando junto a ellos como lo hacía siempre vieron hacia todos los lados las personas pasaban y los rostros se difuminaban como una acuarela mal pincelada porque solo buscaban una cara su madre estaba a punto de gritar cuando el padre se adelantó ¿qué coño haces ahí? anda vámonos reclamó Carlos el niño les miraba con enojo era un enojo hilarente puesto que su seño fruncido constrataba con los labios ya azules gracias al confite que sostenía en su mano izquierda con su otra mano les hizo una señal del que él no se movería hasta lo que sacó del bolsillo de atrás el muñeco del payaso los padres del chico decidieron dar una última vuelta por el lugar solo había una parte al que no habían ido al norte al final de la feria donde solo quedaban viejos depósitos y basura mientras caminaban un olor a acerrín húmedo se hacía cada vez más patente las dimensiones de la feria llegaban a su fin y no había rastro de lo que el niño quería una mujer harapienta y con la cabeza envuelta bajo paso por su lado ella es quien huele a acerrín pensó el padre del niño pues cuando la interceptó para preguntarle si había un jodido payaso en el lugar el olor se asentó bastante la mujer no lo miró a los ojos simplemente como si esperara la pregunta le señaló en parte con los labios y en parte con la dirección de su rostro una pequeña y colorida caseta justo al final de la feria era un kiosco corroído añejo los colores que tuvo alguna vez eran otros por causa de la interferia al costado sur sonreía una enorme cara de payaso pintada con área o sol y sin ninguna técnica con unos pantalones anchos y una corbata roja acerrín huele acerrín y si ahora el olor era más fuerte más indigesto no era solo humedad antes de que el niño quien al ver aquel enorme rostro dibujado corriera a golpear al pequeño kiosco la puerta se abrió el sonido fue seco como el que hace la primera gota de lluvia al caer y un hombre disfrazado de payaso le miró con impaciencia oh se parece mucho a mi te gustan mucho los payasos preguntó el hombre disfrazado mientras miraba de arriba abajo al niño cuando este le mostró su juguete si me gustan muchos quieres quiero que me hagas reír gritó el niño el payaso se arrodilló y con una mano manchada de maquillaje carmín le sugirió acercarse si quieres dime dónde vives yo puedo hacerte morir de risa y hacer muchos trucos le gustaría que fuera a tu casa y te mostrara mis trucos el niño sintió si grandioso algún día iré a visitarte pero ahora estoy muy ocupado ¿sabes? nos volveremos a ver los padres del niño se acercaron y notaron que el hombre estaba lejos de ser el simpático y gracioso payaso estaba sucio sudoroso el maquillaje grotesco mal hecho se parece más al guasón el hijo de la granja pensó el padre la ropa le quedaba visiblemente apretada y sus manos estaban manchadas con aparente pintura carmina vamos Carlos se hace tarde y van a cerrar el estacionamiento el payaso dobló su cabeza como un perro que oye un silbido y le dedicó una sonrisa que por el siniestro maquillaje emulaba una enorme serpiente roja en su rostro lo volveremos a ver pequeño puérdate bien y hazle caso a tu madre dijo el payaso el niño hizo ademán hizo ademán de despedirse y sus padres ya marchaban hacia la salida y el payaso había cerrado la puerta sin embargo escuchó el crujir de algo pegajoso tras pisarlo era un gusano dos gusanos tres cuatro notó que la hilera de gusanos no contoneaba hasta llegar a un costado del kiosco del payaso a él no le agradaban los gusanos pero tampoco le faltaba la curiosidad de hacerlo bizarro se acercó vio como se amotinaban en un pequeño orificio de la parte inferior del kiosco quiso ver que había adentro y por instinto dio un pequeño golpe la lata se desprendió una cadena que parecía interminable de gusanos cayó encima del chico y advirtió una mano pequeña a salir del orificio la puerta se abrió nuevamente y el payaso con ojos tan abiertos que parecían no tener párpados le miraba inquisidor el chico se levantó asqueado se quitó los gusanos de encima y miró al payaso este será nuestro secreto le susurró el payaso mientras le mostraba un cuchillo desangrentado el niño corrió aplastó mil dos mil gusanos aplastó tantos que por un momento le pareció correr encima del líquido los gusanos ya no le asustaban le asustaba el secreto el nuevo secreto el cuchillo su mirada él no le contaría nada a nadie la madre del chico lo regañaba constantemente luego de aquella visita a la feria él se había tornado raro taciturno aislado a ella le llamaban cada día de la escuela sugerir que su niño requería tratamiento psiquiátrico y es que él tenía un nuevo amiguito mi amigo el payaso como le llamaba él hablaba de su amigo en clase en el recreo con sus padres en la ruta lo dibujaba en los cuadernos en las paredes de su cuarto en su computador él y su amigo el payaso tenían una relación curiosa pues este solo aparecía cuando él estaba solo en la esquina mientras esperaba el bus en el callejón antes de voltear a su casa y una vez incluso se le apareció en su habitación mi amigo el payaso su amigo el payaso no hablaba no saludaba ni se despedía tenía ojos negros sin pupilas parecía tener su misma edad y tenía pintada la cara mitad alegre mitad virtuosa su amigo el payaso solo le hacía señas con el dedo índice para que se acercara siempre el mismo gesto y cuando Carlos se acercaba aquel desaparecía una tarde en que el calor atizaba más el mal humor de su madre el chico habló de su amiguito y ella explotó te prohíbo me oyes te prohíbo que hables mal del maldito del maldito payaso me vas a volver loca gritó frenéticamente su madre mientras su padre la consolaba ves lo que provocas una más una más y lo lamentarás te gusta te gusta ver llorar a tu madre jodido loco dijo su padre en tono muy severo muy severo y desbocado Carlos subió a su cuarto llorando confundido y apesadumbrado pues le dolía ver a su mamá se prometió que no volvería a hablar más de su amigo que lo ignoraría cuando volviera a aparecer se prometió convencerse de que era cosa de él como le decía psicólogo está en tu cabeza que tu amigo el payaso no es real Carlos iba camino a casa luego de soportar un día de manoteo por causa de su amigo imaginario las calles estaban desoladas y el sol agonizando el bus lo dejaba cerca pero no al frente de la casa tenía que pasar por el lóbrego callejón para llegar en casa sus padres veían aterrorizados como la policía estaba tras la pista de un asesino que había masacrado a una familia entera de payasos quienes residían en el quiosco de la feria el asesino utilizó el disfraz del padre para camuflarse entre la multitud Carlos seguía caminando solo iba a entrar al callejón pero antes en la esquina su amigo el payasito apareció y estaba más sobresaltado que no le indicaba con afán casi desesperado ven 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 acércate con sus manos temblorosas pero el chico él era bien él era un buen chico él le prometió a su mamá ignorarlo y fue exactamente lo que hizo cerró sus ojos y guiado solo por la memoria que tenía para pasar tantas veces por el mismo callejón caminó a tiendas mientras detrás suyo apareció una omniosa figura un hombre vestido de payaso antes de que el chico fuera degollado el payaso le susurró a sus espaldas te dije que volveríamos a verlos gracias por guardar para siempre mi secreto andrés 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 hijo del verdadero payaso asesinado junto con él horas antes de que la familia de carlos golpeara su puerta era a quien pertenecía la manito corroída por los gusanos él era el espíritu del payasito quien siempre intentó salvar a carlos el asesino trató de silenciar al niño varias veces en la esquina en el callejón incluso una noche que subió tras su habitación nos volveremos a ver le había advertido pero el payasito siempre aparecía para llamarle y alejarlo del peligro como un centinela silencioso como un ángel de la guarda excepto el día en que Carlitos hizo caso a su mamá muchas gracias bueno muchas gracias bonitos relatos por el payasito bueno bonito bueno invitamos a Francisco Caballero que también es un escritor y bueno no sé que nos vas hoy a compartir con nosotros en esta noche de Halloween Literario que nos trae Francisco bueno muchísimas gracias Iván y a todo a Culco Félix y Álvaro bueno pues le escribo siempre a la ilusión a la esperanza al ser humano y hoy pues que escribía para hoy fue algo especial que nació para este día para este 31 hace unos días y bueno yo quisiera que los que están por allá atrás estuaran en los asientos disfrutemos aquí esta tarde Félix esta noche y vamos a desprezarnos un poquito disfrutando bien rico vale bueno luego de Mauro que siempre ha sido como amplio el relato nos quedan pues aunque sea una hoja especial quiero quiero comentarles que le escribo siempre y explico los contextos vemos mucha gente en el día a día vemos caras vemos muchas veces caretas del ser humano el ser humano muchas veces vemos una cosa pero otra ahí en lo profundo y he creado un tema con relación a a algo que sucede hoy los 31 y espero que en el contexto general pues lo miren ustedes los nombres es un poco diferente a lo que podíamos ver en una persona pero en el trasfondo y al final se va a comprender qué sabor de dulce quiero dar y recibir en un día como hoy esto es para cada uno de ustedes imagínense en el estado neutro como si ustedes estuvieran participando aquí un día donde todo lo ocurrido en el transcurso de 21 siglos seduce a la diversión de los niños y por qué no de la familia en un juego donde todos saltan y ríen al sonar de unas palabras que parecerían juego aclarando una adivinanza o un acertijo truco o trato truco porque la magia de una adivinanza no se puede descifrar se completan con unos ricos dulces y caramelos que determinan una respuesta final que no es otra que la sonrisa de un niño feliz por la fecha o de un adulto con el sentir de la inocencia de un niño al revivirlo en su vida un día como hoy trato con un arreglo formal que determina que si el truco ha sido respondido finalmente con estos caramelos como mínimo todo haya quedado bien resuelto para todas las partes y todos muy felices pero que pasa si se invierten los papeles y estas palabras y el que me escucha le proponen un trato con truco en este momento acabo con ustedes seguramente pasarán desapercibidas estas palabras pero te digo que no porque al final lo que queremos todos es que a pesar de cambiar estas palabras el final no sea diferente del ya vivido por muchos en este día próspero un desconocido de muchas personas escuchaba esta historia que parecía un artículo de periódico y en nada de lo que veía y leía le generaba alguna importancia más llegó ese día y él estaba en medio de la multitud tratando de pasar desapercibido entre la variedad de personas que allí se reunían para celebrar este 39 de julio próspero pensó que al final de esta tarde noche todo sería igual que otros días y años cuando era invitado a reuniones en diferentes sitios y mucho menos como en este día y en este lugar quería cambiar su realidad de vida siempre llevaba su mochila cargada de dulces y caramelos en años anteriores los niños y las personas que probaban sus dulces de regalo se retorcían en gestos y muecas poco agradables cuando se saboreaban esos caramelos sabores horrorosos se decían unos a otros es un chiste o una ingrata sorpresa preparada con anticipación ¿qué quieres de nosotros con tu sabor? las muecas por el sabor no eran lo mejor que él podía ver estos gestos eran agridulces y cuando le miraban todos él no sabía él no lo sabía y se preguntaba ¿qué pasa? ¿qué pasa? Próspero era una persona enigmática y de carácter muy cambiante a cada instante era una realidad era una realidad el sabor de estos caramelos eran muy parecidos al ingrato sabor de su personalidad vaya personaje los caramelos llevaban el sabor de su personalidad más un halo de alegría y felicidad invisible para muchos como hoy merodeaba el ambiente de aquel lugar rondaba todos los presentes provistos de un termómetro de amor y alegría para liberar la intensidad de los corazones y el carácter de cada uno de los que allí se reunían notó que la persona que más lo necesitaba era Próspero y en un abrir y cerrar de ojos como varita con magia dio la mayor porción a Próspero cambiando el ambiente de su vida en aquel lugar desde ese mismo día a su vez Próspero regaló a diestres y niesta una gran cantidad de caramelos el sabor de los mismos había variado enormemente con relación al de los años anteriores las personas veían en aquel si era una persona que se había transformado completamente era alegre bonachón y de gran carisma y de aquellos dulces emanaba una gran dosis de amor y alegría para sus vidas los que allí los probaban todo cambió para mejor en la vida de todos y con un halo invisible cambió para mejor el carácter de Próspero y el de todos los que presentes les pregunto a ustedes ¿quién rodea tu vida? ¿muchos prósperos sin renovar? les pregunto a cada uno de ustedes o muchos sin sabores solo decir que el mejor dulce es el que está en tu corazón y ese es el que recibirá el que está a tu lado solo saber si la divina providencia se presenta en este lugar y ese halo invisible siga cambiando para mejor el sabor de nuestras vidas para enluzar la de los demás recuerden y recuerdan el trato con truco es bueno también trato mi corazón con el bien hacia los demás y el truco se produce al instante que no es otro que la sonrisa de quien prueba el dulce de mi vida hoy te regalo el dulce de trato con truco para tu vida la de cabo de aquí Francisco Caballero muchas gracias hay muchos prósperos que tu los ves y te imaginas una vida super guau pero resulta que no es así su vida es totalmente diferente yo les invito a que si alguno nos pasa a todos nos pasa no somos perfectos cambiamos ese y como les decía le escribo a la vida le escribo a la esperanza y al sabor de la vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a invitar a nuestra última invitada que es Juliana Juliana Montoya bienvenida a esta noche literaria Juliana nos traes alguno de tus escritos veo pues bienvenida a esta noche aquí de tierra solidaria de Halloween adelante ya he corrido más de seis calles y su imagen no deja de aparecer en mi mente mi frente está bañada de sudor puedo escuchar mi corazón como un redoble de batería mis manos están frías y mi única esperanza de ver un par de calles en casa yo sé que nunca estoy en ella usualmente cuando regreso de mis andadas todo está en silencio quizás solo quiero escapar me encabrón a no poder olvidar esa cosa no podría describirla como algo como un animal pero recuerdo su olor nauseabundo siempre sus ojos llenos de ira y su piel cambiando de formas piernas de niño y el brazo de una mujer gordo su voz diciendo que pronto estaría cerca entro a casa y veo todo tal como siempre mamá debía llegar a casa a eso de las 8 y 10 de PM miro el vlog dándome cuenta de que aún faltaba por lo menos 20 minutos para su regreso me decido por ir a algo por algo de comida estuve bebiendo desde el mediodía y si no como algo pronto seguro que vomitaré me dirijo hacia mi habitación y me encuentro con mi cuarto hecho un desastre a lo mejor llevo mucho sin hacer la colada y no me fijen que estoy durmiendo en la cocina al volver la vista me doy cuenta de que mi madre estaba en la esquina de la habitación como no me percaté de su presencia tengo que estar muy hebre para ni siquiera ver la vista al acercarme tan balón puedo ver que está sollozando así que la tomo de la mano y la guío para que se sienta en la cama no entendía muy bien por qué estaba de esa manera o bueno mi comportamiento dejaba mucho que desear las palabras simplemente no salían de mis labios ¿cómo podía ser tan egoísta? desde niño la había atormentado con mis cosas lo que veía en mis sueños y lo que veía algunas veces esa cosa pero a lo mejor eran solo alucinaciones y estaba dañando a mi madre no le permitía acercarse demasiado sabía que sufría conmigo y mis gritos en la mitad de la noche cuando mis pesadillas veía esa monstruosidad cerca cada vez más cerca la hacía sufrir no estando en casa y llegando como una cuba a la madrugada había sido el peor hijo y lo sabía claro que lo sabía pero no tenía el valor de aceptarlo y mirarle a los ojos para recibir mis disculpas estando sentados ambos en la parte inferior de la cama me recosté en sus piernas como lo hacía cuando era un niño creo que desde que lo era no hacía esto olvidé lo que sentía la paz que me proporcionaba el susurro estar junto a ella mientras me susurraba que todo iría bien su voz me sacó de mis estúpidos pensamientos parecía casi un susurro su voz parecía cargada de dolor y no pude evitar sentirme como el único causante de sus desdiches recuerdo cuando eras niño tenías ojos grandes y eras muy tímido parecía que le tenías a todo incluso a salir y hablar con los otros chicos pero te conozco sé por tu mirada que es lo que tienes conozco esa mirada desde hace noche volviste a verla asentí en silencio aún en su regazo y continuó recuerdo cuando dejaste de hablarle a la señora de al lado de la manzana de atrás porque dijiste que ella era esa cosa luego a la madre de tu amigo Fred después a la pobre anciana de la casa de al lado llegaste a casa diciendo que tu monstruo tenía muchas cosas curiosas incluso las anotaste en tu pequeño diario ese de cuaderno marrón que nunca soltabas dijiste que esa cosa podía meterse dentro de las personas que era como un fantasma pero con un cuerpo un poco más físico también que tenía garras ojos rojos y con grandes líneas negras como las de un gato hablaste de su olor dijiste que olía a óxido a humedad y a carne en descomposición escribiste que quizás esa cosa solo podía meterse en el cuerpo de mujeres pero lo que más hacía que te terrorizara era de que al parecer su comida favorita eran los niños pero te equivocas cariño no eran los niños los que le interesaban un líquido espeso empezó a recorrer mi cuello al instante que sus garras me atravesaban el cuello pude ver como el bello y amable rostro de mi madre empezaba a ponerse blanquecino y con una contextura gelatinosa su piel estaba helada y el calor de su cuerpo desapareció casi al instante no tenía fuerzas para moverme o gritar solo veía como esa maldita cosa me arrebataba la vida y mi hijo fuiste tú y tu curiosidad con lo oculto el siempre creerte tan listo como para descubrir quien era cuando ni siquiera los grandes de tu especie lo han hecho no solo puedo cambiar en mujeres mi nieto la bestia empezó a cambiar nuevamente su amorfa figura empezó a tomar una forma más delgada y fuerte como la de un chico ojos grandes estatura alta y pecas en la nariz se convirtió en mí tan rápido como mi cuerpo agonizante me permitía ver estaba de pie mirándome con su sonrisa burlesca entonces se inclinó muy cerca del suelo donde le hacía mi cuerpo que no paraba de temblar y susurró este es el comienzo su rostro cambió nuevamente al original y me dio el primer mordisco casi ni dolió ni el segundo ni el tercero solo cerré los ojos y me dejé llevar a los brazos de mi verdadera madre hasta que todo empezó a ponerse borroso y la existencia mi miserable existencia en este planeta desapareció a las 8.53 Marta madre de Harry llegaba a su hogar sin frisas al sentir un fuerte olor a óxido decidió poner los ambientadores al máximo la casa estaba helando así que fue directo a la cocina a poner la calefacción subió a las escaleras y de camino a la habitación se encontró a su único hijo sentado sonriendo en su dormitorio las luces estaban apagadas pero veía sus ojos brillar como los de un bello gato la invitó a pasar y a recostarse en su cama quizás este era el comienzo que siempre había deseado ¿o no? muchas gracias bravo muchas gracias Juliana Montoya por compartir este escrito y bueno finalmente de Feri Rosado nos va a relatar el tiempo que hay un cortometraje ¿no? de Jairo Buya sí, bueno Jairo Buya es un escritor colombiano y ahora está trabajando también haciendo incursiones en el mundo del cine con amigos suyos y han hecho un cortometraje han hecho un guión él no ha pedido venir porque su padre tiene un accidente y entonces lo voy a leer yo no el guión sino el texto que yo he sacado porque como sabéis en un guión de cine pues te dice ahora dentro de la oscuridad yo lo he convertido un poco en texto literario a mí me ha sorprendido bastante y por lo terrible de la historia tiene también algo de Halloween ¿no? entonces bueno el cortometraje que lo van a presentar en festivales de de cine de cortos se titula Nos quedamos sin presupuesto José Luis de unos 40 años mexicano lava platos en un bar parece cansado como si hubiera estado trabajando durante muchas horas seguidas termina de ponerse la camisa de peinarse su turno ha terminado ha amanecido José Luis se despide de un compañero que está barriendo el suelo del bar ya vacío y se va see you tomorrow Tony al salir del bar dos agentes del FBI sorprenden a José Luis armados con ametralladoras lo esposan le tapan la boca con una cinta y rápidamente lo meten en una furgoneta negra dentro de la furgoneta esposado y amordazado José Luis está arrodillado en el suelo con la cabeza baja paralizado por el miedo los oficiales están sentados frente a él no hay diálogo mientras la furgoneta cruza las calles de la ciudad a gran velocidad uno de los oficiales empieza a revisar los bolsillos de José Luis encuentra un móvil entrega el aparato al otro agente que lo rompe violentamente con sus manos José Luis ni siquiera reacciona su móvil es el menor de los problemas en este momento no puede entender lo que está pasando allí la furgoneta llega a un descampado los dos agentes del FBI sacan a José Luis mientras escucha el sonido cada vez más fuerte de un helicóptero contra el viento los agentes lo arrastran a un helicóptero militar muy grande que lleva el logo de los marines y la bandera de los Estados Unidos cuando uno de los agentes abre la puerta el helicóptero está lleno de mexicanos esposados el helicóptero despega cuando el oficial del FBI cierra la puerta el ruido es casi ensordecedor en el interior del helicóptero el mexicano que está sentado a su lado es muy joven de unos 16 años con el pelo largo parece que tiene más miedo que todos los demás se llama Paco se dirige a José Luis y le hace una pregunta ¿a dónde nos llevan estos? José Luis no tiene respuesta mira el horizonte sin expresión en ese momento la aeronave no vuela sola docenas de helicópteros militares en la misma dirección José Luis mira a su alrededor y ve más helicópteros los helicópteros comienzan a descender para aterrizar en la frontera de los Estados Unidos y México ve el enorme muro del presidente Trump construido por la mitad aunque es claramente una obra en construcción no ve a nadie trabajando es como un edificio abandonado en medio del desierto un grupo de soldados fuertemente armados abre la puerta del helicóptero y saca de allí a todos los mexicanos uno de los militares cierra la puerta y ve a todos los helicópteros despegar al mismo tiempo ahora más de 100 mexicanos esposados están alineados con sus espaldas a la pared una línea de soldados armados con fusiles automáticos vigila todos sus movimientos el comandante de la operación militar empieza a hablar con los mexicanos compañeros mexicanos nos quedamos sin presupuesto ¿recuerdas cuando nuestro presidente dijo México pagará por este muro pasaréis por ello ahora vais a pagar con vuestras propias manos cuando el comandante dice que su trabajo será recompensado José Luis intercambia una mirada de esperanza con Paco el joven que se sentó a su lado en el helicóptero los militares le quitan las esposas a José Luis y a los demás mexicanos ya es tarde en la noche y visiblemente cansado pone ladrillos en el muro está encima de una escalera mientras Paco le tira los ladrillos desde abajo varias fuentes de luz proyectadas contra la pared iluminan el trabajo nocturno de más de 100 mexicanos el primer rayo de sol aparece en ese lugar desértico en la frontera entre Estados Unidos y México José Luis duerme en el suelo en un saco de dormir con el logotipo de los marines un soldado despierta a todos los mexicanos con disparos antes del salir del saco de dormir José Luis saca con cuidado para que no lo vean una foto de su mujer y sus dos hijas de su bolsillo mira con tristeza José Luis está visiblemente tenso por la situación de repente se aprovecha de una distracción de un guardia y muy discretamente roba un lápiz de la mesa y lo guarda en el bolsillo a la noche José Luis está escondiendo sus manos dentro del saco usa su lápiz para escribir algo detrás de la foto de su familia amanece y el día comienza a sonar con una melancólica canción mexicana están trabajando de nuevo bajo un sol abrasador y siempre vigilados por soldados armados pasa el tiempo con él trabajando día y noche cada vez más agotado y sucio ha surgido una complicidad entre él y Paco siempre trabajando juntos y ayudándose mutuamente al final el muro que divide a los dos países está construido prácticamente en su totalidad pone un ladrillo en la última fila en la parte superior del muro él mira a los soldados armados que observan el trabajo y sin que nadie lo vea lanza la foto de su familia al lado mexicano del muro por un momento parece que el viento llevará la foto de vuelta al lado norteamericano pero otra ráfaga de viento sopla y la foto finalmente cae en suelo mexicano cuando la foto cae al suelo una última ráfaga de viento la hace girar y desvela lo que José Luis escribió detrás al ático llama a mi mujer y dile que pronto estaré en casa Teresa te quiero con un número de teléfono al que hay que llamar vemos a José Luis doblando su saco de dormir exhausto el muro está listo algunos mexicanos limpian los últimos detalles de la construcción el comandante con un silbato pone a los mexicanos en posición dos largas filas en la pared una de soldados apuntando con sus armas y enfrente los mexicanos de espaldas al muro gracias por vuestro servicio el muro está listo hace unos meses todos ustedes empezaron a trabajar aquí como mexicanos viviendo viviendo en nuestro país ilegales bueno el gobierno de los Estados Unidos quiere darles las gracias de una manera muy americana en ese momento José Luis y Paco se miran están agotados físicamente cientos de ametralladoras disparan al mismo tiempo y son ejecutados contra la pared en ese mismo momento el teléfono suena dos veces y alguien contesta con prisa ¿sí? hola ¿es usted Teresa? sí, sí soy yo te llamo desde Tijuana México he encontrado una foto con tu número de teléfono su marido dice que pronto regresará a casa y que te quiere Teresa se pone a llorar de emoción Dios mío muchísimas gracias señor ha sido un placer a Dios oye el sonido de colgar el teléfono esta es la historia de Jerusalén muchas gracias a Felipe Rosada por leerlo a todos y a todas las participantes si alguien más se anima a participar bienvenido preguntar mis stories y no pues muchas gracias por asistir bueno muchas gracias en nombre de tierra solidaria solo hacer un último comentario porque agradecerles la visita que es el tercer año que celebramos Halloween literario en Akulco y que bueno hay mucha gente que critica que si Halloween es americano que si se importan costumbres de los norteamericanos en realidad no importaría si así fuera pero también hay que decir que el Halloween el origen de Halloween es europeo es celta y llegó a Estados Unidos y ahora vuelve a Europa entonces y la gente se lo pasa bien lo disfruta cada una de su manera y nosotros con este evento literario que esperemos que os haya gustado y esperamos seguir continuando otros años y haciéndolo aquí con ustedes una pregunta feliz ¿sabes tú si tiene relación con la fiesta de los muertos en México? no la 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 fiesta de los muertos en México es una mistura de las costumbres cristianas de las costumbres cristianas y las costumbres tecas mexicanas bueno pues si nadie más quiere hacer ningún comentario gracias si queréis tomar algo en unos minutos vamos a estar aquí todavía y muchas gracias 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 gracias